hola amigos cómo están yo para el orden podríamos hablar de algunas cosas por ejemplo de uber cómo está evolucionando uber el 7 va a ser un mes que estoy trabajando con uber y podría contarles cómo está la situación como este trabajo y todo eso y también algunos comentarios que recibo de otros pasajeros como respecto a didi o a cabify pero bueno eso lo dejan para otro tema el tema principal hoy se llama renovación de carne de conducir que sabe que para conducir en aplicaciones puedes arrancar con el registro como un ardo pero un mes después te exigen que cambies a profesional bien yo tengo profesional porque mi continuidad con el taxi blablabla mi registro se vence el 29 de septiembre el día de los ñoquis o sea ayer vengo haciendo el trámite desde hace más de tres semanas que es un trámite que los 600 días y punto pim pam pero yo empecé tres semanas antes por las dudas para no cometer errores amigos les digo que me encontré con 150 mil problemas para empezar lo primero que te buscan es si vos vas a renovar un registro es infracciones porque es la forma que tienen de agarrar de que las pagues porque si no pagas no hay trámite amigos así que obligado te van a buscar infracciones sea lo que sea y la vas a tener que pagar a como de lugar la cuestión es que me encontraron si tres infracciones del año 2020 en tres infracciones pelotudas que creo que ya en el vídeo anterior las comenté infracción de pasar por una calle que es de 40 pasea 42 43 y es para ellos es exceso de velocidad y así tres infracciones también bueno me presenté donde había que presentarse para pagar en la loma del ortiz para los que no conocen buenos aires que este vídeo lo están viendo en tailandia hay un lugar que en la capital se llama barracas que es donde concentra el centro de información de dirección general de tránsito ahí tenés que irá arreglar el tema de las infracciones bien esas tres infracciones por supuesto no te hacen un plan de pago quise hacer un plan de pago se fueron de 3.000 pesos a 390 mil watts bueno pero si no pagas no hay registro y si no hay registro no hay uber no ganas plata no haces nada tampoco puedes conducir ok conclusión tener un plan de pago de este 24 cuotas por consiguiente me hicieron una boleta de pago para esta no está no está no está no tiene que ir a las boletas me pagaron la 1 de la 1 la 1 de la 2 y la 24 de la 3 es decir que la boleta el pago 1 de la 3 no está apagado por eso no está impaga y la volví a pagar la 1 y la 24 bien una vez al autódromo de gestionando mi canal de conducir y me dice bueno ahora tiene que seguir con el registro virtual para que le den el lugar donde tiene que ir a hacer este registro que pasó se había caído el sistema amigos y el sistema y se compuso el sistema y puede completar ese formulario cuando completas el formulario parece bueno gracias a formulario ahora vamos a revisar los datos y en 48 horas nos comunicaremos por mail para darle el calendario los lugares donde pueda elegir para terminar el trámite presencial porque se hace fotos firmar y presentar los pagos de esto me fijo al otro día no llega me fijo al otro día no llega me fijo al otro día no llega y así ya estábamos en el jueves que pasó 23 24 25 no llega no llega no llega listo digo no va a llegar no sé por qué así que solamente me quedaba irme a trabajar el viernes sabio y domingo porque el domingo era el último día que uber me iba a habilitar la aplicación así que fue lo que hice pero el sábado observen el día sábado a las 8 de la mañana me llega en la computadora una ventanita que según le llegó un mensaje de lo abro miro y me dice su solicitud de renovación ha sido rechazada para una patada en el orto porque guay qué hice entonces me se consulte infracciones tiene infracciones pendiente infracciones pendientes pero si ya pagué todo bueno voy a la página que yo busco infracciones y qué pasó qué pasó tenía una infracción nueva como todas aquellas personas que estamos intentando renovar nuestros registros es la única forma que tienen ellos de agarrarte para que pagues sí o sí las infracciones que tengas o las deudas a la mierda que estés debiendo entonces estoy seguro que cuando cada uno de nosotros que iniciamos el trámite llaman a alguien y dice marcame este poner un tilde y cualquier infracción que llegue me la mandas y bloqueamos el trámite así que yo creo que estaban haciendo esa mierda porque porque me aparece esta infracción violación de luz roja de la violación son 190 mil mangos 95 mil pago pago voluntario y yo dije se van a la no les voy a pagar un pero más frío me fui a trabajar sábado domingo cada vez que me pasaba un semáforo porque es cierto a veces llegas a un lugar y estás doblando en el semáforo en la esquina estás doblando viene cruzando gente del lado que vos parás para dejar cruzar la gente y cuando también de cruzar la gente ya cambió el semáforo y están amarillos están rojos y vos terminas de hacer la maniobra mal parado porque varias veces porque hice varias veces esas cosas adiós bueno esta mañana me despierto a las siete y media de mañana digo a ver si la aplicación me abre abro este el la aplicación de uber y cuando le doy que arranque le doy play me pone que estoy un rojo y que tengo que actualizar los datos porque viene avisando me todos los días que mi licencia de conducir se vencía 29 así que hoy que es lunes 30 de septiembre no me da entonces lo pensé fríamente mire las ganancias que tuve durante este tiempo y tengo un incremento casi de 800 mil pesos y dije bueno me van a sacar 95 lo pago porque si le iba a discutir y no me la van a dar me van a cobrar 190 y ahí voy a putear mucho más así que dije bueno la voy a pagar esta mañana como las 10 la quise pagar pero me apareció un cartel que al finalizar que decía error 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 nada así que me quedé mirando televisión me quedé dormido en el sillón porque me he despertado a las 7 de la mañana me desperté a las 2 comí pero ya todo me caía mal me llamó mi hermana mi hermana me dice y como vas renovaste no no renomé nada le conté a ella piripi 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 y le digo pero mira la verdad que lo pensé y prefiero quiero sacarme 95 mil pesos el bolsillo y seguir trabajando y seguir trabajando que es lo que necesito a trabajar porque porque me quedan 60 días para buscarme otro departamento porque este acá se vence el contrato de lo que me dieron y el dueño me había dicho el año pasado que quería vender como yo no tengo la plata para comprar me tengo que mudar así que si ustedes saben de un bonito departamento de un ambiente o dos ambientes que sea barato me avisan porque tengo que mudarme bien así que hace un momento volví a intentar por acá por allá y por maracuyá y este lo hago en la tarjeta de crédito no me la toma me da error 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 pero había tres o cuatro formas de pago uno de ellos era mercado pago entonces cuánto tengo un mercado pago me fijo no tengo 60 lucas me faltan 40 así que fui a mi banco mi banco me transferí 40 lucas a mi cuenta de mercado pago probé con mercado pago me hizo un bepipa un ping usted ha pagado la infracción fulana de tal así que eso me habilitó a volver a iniciar el trámite en forma digital o sea volver a la página anotar todo y que me manden el bonito cartel que dice ha llegado en los datos papá papá en 48 horas verificaremos y le mandaremos un lugar donde usted pueda terminar el trámite que está haciendo amigos esto es hasta acá y todavía la licencia renovada no la tengo por consecuencia hoy no trabajé mañana tampoco trabajé pasado mañana seguramente tampoco podré trabajar porque será si me mandan el aviso será el día que pueda ir a hacer el trámite con mucha suerte el viernes quizás y me toque viernes y domingo que son unos días maravillosos después les voy a contar lo lindo que está uber para laburar que no me venga así de didi de cabify de no sé quién porque la gente no conoce otra aplicación a uno le pregunté y esto para cerrar este siempre pedís uber y me dijo hay otra sí sí hay dos o tres no no yo no tengo confianza esta aparte los simpson piden un uber chao amigos nos vemos en la próxima pasen al lindo suscríbanse a mi canal tenemos que ser 100.000 para que me pague que youtube me pague necesito plata 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 patapapapooo